Que el mapa nos envía... ¿Dónde? A las Pegasus. Pero si es una ciudad de vacaciones súper loca. Es la ciudad del desenfreno. Todas esas luces y ruidos. Y hay una multitud de ponis. ¡Oh, se me pone la carne de gallina! Soy consciente de que las Pegasus no os gustan demasiado, pero estoy segura de que no os habrían llamado a vosotras si no fuerais perfectas para el trabajo. Puede que no sea tan horrible. No creo que sea cierto eso de que allí siempre están de fiesta. ¿Verdad? Um, Applejack, no es tan mala como pensamos. Tienes razón. ¡Es peor! ¡My Little Pony! Nuestra magia es algo tan especial. Aventuras. Diversión. Un gran corazón. Leal y fiel. Compañeros. Para compartir. Esta es la magia. Esa es la amistad. Mis amigos ahora ya conocen. My Little Pony. La magia de la amistad. ¿Crees que el mapa podría estar otra vez averiado? Lo digo porque este sitio parece más apropiado para Pinky o incluso Rainbow Dash. Si Twilight confía en el mapa, yo también. Solo tenemos que resolver el problema de la amistad y volver a casa. Claro que antes hay que encontrarlo. Y no os perdáis nuestro espectáculo más famoso. Pone Fantastique. Confiad en mí. Seguro que nunca habéis visto nada igual. Acrobacias sin par. Números inéditos de animales. Lo único que os pesará es no haberlo visto antes. Y como todo en este alucinante e increíble hotel de las mil y una atracciones, el espectáculo Pone Fantastique se ofrece por cortesía del presidente de la bondad, el mismísimo Gladmain. Vaya. El señor Gladmain debe de ser la bomba. Bueno, yo no diría tanto. Pero a la gente parece que le gusta. ¿Señor Gladmain? Gladmain a secas. Es un placer conocer a unos auténticos soldados de la princesa de la amistad. Gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Sabe quiénes somos? Soy lo que llamaríamos un conocedor de la amistad. Así que naturalmente sé quiénes son las amigas de la gran Twilight Sparkle. Applejack, Fluttershy, es un honor teneros en nuestra ciudad. He de reconocer que no es usted el tipo de pony que esperaría encontrar en las Pegasus. Mis invitados buscan el neón, la música y la fiesta. Pero trabajando duro y haciendo amigos es como convertí este hotel en lo que es hoy. Y en lo que estoy planeando que sea. Disculpad un momento. Puede que los sabios digan que los ponis que vienen aquí son clientes, pero no puedo remediar consideraros a cada uno de vosotros como un amigo. Por eso y durante la próxima hora tenemos el especial 3x1 de buñuelos de manzana en el café. ¡Que disfrutéis! ¿Os gustaría que os enseñara todo esto? Me disponí a hacer mi ronda y ver qué tal están mis amigos que trabajan aquí. Tenemos que encontrar el problema de amistad. Le seguimos, señor Gladman. Solo Gladman, ¿vale? Gladman, llega justo a tiempo para ver mi nueva acrobacia. Con acrobacias nuevas o sin ellas, me alegro de contar con una estrella como tú, eso te lo garantizo. Oh, vaya mi abruma. Ahora mire esto. Estelar. ¡Oh, oh! ¡Ha venido Messi y Gladman en persona! ¡Venga, hagamos todos el número! No arme un follón por mí. Solo estoy enseñando todo esto a mis nuevas amigas Applejack y Fluttershy. ¡Hola! ¡Hola! Si sois amigas de este rampón y sed bienvenidas entre bambalinas. La verdad es que le debo toda mi carrera. ¡Oh, qué va! Dejemos trabajar a los artistas. Aquí no parece que haya ningún problema de amistad. ¡Oh! Nunca había visto un perrito de las praderas rosa. Me gusta que la gente que viene aquí tenga una experiencia única. Y le queremos por eso. Con la ayuda de Gladman hemos podido cuidar a todos estos pequeñajos. Este lugar es apabullante, pero en el buen sentido. Oh, me alegro de que te guste. ¡Fluttershy! Ya voy. Aquí no parece que haya ningún problema. Pensaba que encontrar un problema de amistad en las Pegasus sería lo más fácil del mundo, porque habría un montón. Pero todos parecen llevarse bien. ¡Damas y caballeros ponis! A pesar de lo que diga la competencia, sé que habéis venido a esta gloriosa ciudad a entreteneros, y yo os aseguro que no hay nada más entretenido que las asombrosas acrobacias que ofrece el Pone Fantastique de Gladmain. Oh, supongo que eso podría ser cierto, si no fuera por la existencia y la presencia del muy superior espectáculo de animales exóticos que Pone Fantastique incluye. ¡Oh, esas voces me suenan! ¡Y que lo digas, Flimmy Flam! Ni siquiera me dignaré a responder a esa afirmación. Solvo decir que si consideráis la posibilidad de comprarme a milas entradas, podría ofreceros un descuento sustancioso. Yo creo que uno recibe en función de lo que paga, y en mi humilde opinión estas entradas son una ganga mitad de precio. ¡Ponis! ¡No dejéis que este charlatán regateador os tome las crines! ¿Yo charlatán? ¿Cómo te atreves? ¡Ja! ¿Qué cómo me atrevo? ¡Sí! ¡Yo llamo las crasas por su nombre! Pues ciertamente ellos no parecen llevarse bien. ¿Crees que nos han mandado aquí para ayudar a esos dos? ¡Cáscaras de eso, mi hablar! ¡Siempre haces lo mismo! Y tú intenta ridiculzarme, pero no lo conseguirás. Sé que tú y la familia Apple habéis tenido vuestras diferencias con Flimmy Flambo, pero está claro que tienen un problema. ¡Esto tiene que agarrar el día que te fueras y me dejarás tranquilo! ¡Ya no aguanto tus bromas ni tus insultos! ¡Eres totalmente insoportable! ¡Paz! ¡Ahora mismo lo que estoy escuchando! ¡Ellos no! ¡Quieres irme! Siento que hayáis tenido que ver esto. Esos dos no han dejado de discutir desde que llegaron aquí. Pensé que dándoles este trabajo les ayudaría, pero ha empeorado la situación. Créame, conozco a esos dos y será mejor que estén separados. Los dos juntos son capaces de estafar a su propia madre. Supongo que es cierto. Flim es un showpon inato y Flam tiene un don para los negocios. Y si alguna vez juntaran sus talentos, podrían arruinar este lugar en segundos. Lo cual me recuerda que será mejor que vuelva al trabajo. Disfrutad de vuestra estancia aquí, ¿entendido? Estoy convencida de que debemos ayudar a Flimmy Flam. Y yo estoy convencida de que por aquí hay otro problema de amistad. ¡Y peinaré este complejo hasta que consiga encontrarlo! Espero que no hayas venido desde Ponyville para intentar que me reconcilie con este, que ni en sueños es mi hermano. ¿Hermano? Yo no tengo ningún hermano. Ya sé lo que este piensa, Demby. Mucho ruido y pocas nueces. Pues si en realidad está listo, no creo que tenga ningún problema en triunfar él solito. Oh, claro. Es que él es el mejor vendedor que jamás haya existido. ¡Pregúntale qué tiene mucho que contarte! Estoy segura de que podríais solucionar vuestras diferencias si os sentáis y habláis. ¡No pienso hablar con ese Pony nunca más! ¡No! ¡Te estás cargando mi espectáculo! No es solo tuyo. Y yo lo estoy mejorando. ¿Quién diablo se saca un conejo de un sombrero en un trapecio? De eso se trata. De dar al público algo que realmente no haya visto nunca antes. Magia acrobática. ¡Callad! Esto es lo que yo llamo fusión de géneros. ¡Y es alucinante! No debería alguien hacer algo. Ha. Llevan así desde que empezaron a trabajar aquí. Lástima, si dejaran de chillarse, podríamos irnos de gira con el espectáculo. Tendrían muchísimo más éxito que quedándose aquí. ¡Ja, ja, ja! Este sí me parece un verdadero problema de amistad. Ha. 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 ¡Oh, para! ¿Qué estás haciendo? Tiene que ser una pirámide de perritos de la Pradera Rosas. Es una aliteración. ¡Oh! ¡Dijiste una torre! ¿Por qué lo cambias todo una y otra vez? Yo no estoy cambiando nada. ¡Tú dijiste pirámide! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me estás volviendo loco! Pensaba que os llevabais bien. Antes sí, pero parece que ya no nos podemos poner de acuerdo en nada. Antes actuábamos por toda ecuestria Pero si no estamos de acuerdo en nada más nos va a quedarnos con Gratman para siempre ¿Dos problemas de amistad en el mismo lugar? ¡Esto sí que mola! Si cuentas a Flim y Flam, ya son tres problemas gordos de amistad en el mismo sitio No cuento a Flim y Flam, ya que no es ningún problema que estos dos no sean amigos No lo es para Gratman Parece que a él le beneficia que se peleen Ahora que lo dices, los problemas de los otros ponis también benefician a Glatman Tanto los trapecistas como los domadores de perritos estaría mejor si se fueran Pero están demasiado ocupados discutiendo para irse ¿Crees que él lo sabe? Ni idea, pero creo que deberíamos averiguarlo Por supuesto que Glatman quiere que todo el mundo se lleve bien Es el poni más bueno y genuino que he conocido en toda mi vida El director os ha metido en esto Ya os he dicho que si Glatman es amigo vuestro, sois bienvenidas entre bambalinas Pero, si vais a hablar mal de él, ¡largaos! ¡Fuega! Glatman es el poni más amable discreto Más compasivo que he conocido en mi vida ¡Mi problema es con él! No lo entiendo El único que se beneficia de todas estas peleas es Glatman Pero por lo que dicen todos, es el mejor amigo que tienen Bueno, Bernard, el adorable conejito del sombrero de la acrobata Dice que cada mañana Glatman le dice al director que Stark quiere controlar el espectáculo Y que luego le dice a Stark que el director quiere deshacerse de ella Pero que nada de eso es cierto Y los flyen prairinos, la familia de perritos rosas Dice que Glatman les cambia el número para que los dos adiestradores piensen que es cosa del otro O sea, que todo ese discurso sobre la amistad es un montón de estiércol Está enfrentando a todo el mundo a propósito Pero, ¿cómo podemos hacer que todos vean lo que está haciendo? Tendremos que engañarle para que confiese la verdad Vaya, si hubiera algún poni que supiera cómo timar a un timador No, estoy hasta la coronilla de todas tus mentiras O tal vez haya un par de ponis Ay, está bien Tal vez hacer que Flim y Flam se reconcilien sea nuestra misión Tal vez Disculpa que no me crea lo que los ponis digan Aunque esos ponis sean de... Ponyville Pero si Glatman está detrás de todas estas disputas ¿Cómo sabéis que no está detrás de la vuestra? Porque el único problema que yo tengo está aquí delante Lo mismo digo, pollo Pero, ¿sabéis siquiera por qué discutís? Glatman me dijo que mi ex hermano piensa que solo soy un bocaza sin ningún tipo de ingenio Glatman me aseguró que mi antiguo pariente fraterno piensa que no podría vender agua ni en un desierto Seguro que ninguno de vosotros dijo eso ¿Por qué creísteis a Glatman? ¿Por qué iba a mentir? Porque tiene miedo de que si os llevarais bien pudierais quitarle su negocio Y si yo os digo que lo ha dicho, ¿sabéis que es totalmente cierto? Porque... ¡Tú nunca mientes! Oh, hermano mío, creo que ha llegado la hora de la venganza ¿Los pasos de Canterlo? No tenemos pollos, ¿qué tal la chispa de Baltimore? Mi chispa ya no es lo que era antes Escuchadme todos, si sois amigos míos tenéis derecho a una estancia de una noche gratuita Y todo el mundo aquí es amigo mío Gracias, muchísimas gracias ¿Piensas lo mismo que yo? Sí, el comprador derrochador ¿El qué? Créeme, cuando hayamos terminado No habrá un solo pony en la ciudad que no sepa la verdad sobre Glatman Suponiendo que las dos estéis dispuestas a ayudarnos Y bien, ¿qué talla usas? ¿A qué viene tanto follón? Es la gran matriarca de la familia Rich Imposible Rich Es uno de los ponis más ricos de ecuestria Vaya, ¿y por qué razón no me habéis avisado? Ya sabéis que me gusta atender personalmente a mis invitados, Bill No es exactamente una invitada Dicen que planea construir un complejo turístico Me parece que ha venido a inspeccionar la competencia ¿Oh, en serio? Y con la pasta que tiene podría hacerse con todo a la calle Y contratar a los ponis que quisiera A mí no, claro, me encanta estar aquí Pero el inútil de mi hermano, en cambio Imposible Rich Qué honor contar con su presencia en mi humilde complejo de cinco pezuñas Estoy seguro de que Flambia le ha enseñado todo Pero nada puede superar una visita personalizada con el amo en persona Tendrá que excusar a la señora Rich Ella se ahorra la energía que otros ponis gastan gritando Y la emplea para generar más dinero Pero le encantaría tener esa visita personalizada Digamos que en una hora... Bueno, me parece fantástico Y si tienes un momentito, Flamb, quisiera verte ahora mismo en mi despacho Para prepararlo todo ¿Estáis seguros de que esto es una buena idea? Absoluto seguro Nuestro pez gordo acaba de picar el anzuelo Espero que sepáis lo que hacéis Oh, tranquila Cuando se trata de hacer trampas y manipulaciones... Nadie las hace tan bien como nosotros De eso estoy segura Hola, jefe Imposible Rich está lista para la visita ¿Para qué quería verme? En realidad hay algo que quiero compartir contigo Mi gran plan Los hoteles de la avenida son tan alucinantes como este Y todos son de mi propiedad Y solo hará falta un poquito de habilidad comercial Observa Hola, amigos Si pensáis que este lugar es fantástico Esperad a verle pone fantastique Las entradas ya están a la venta Dos por el precio de una Gracias, muchísimas gracias Sé que Imposible Rich te habrá hecho una oferta tentadora para trabajar con ella Bueno, pues ahora que lo menciona... Y como amigo tuyo, nunca te diré lo que debes hacer Pero nadie se va a interponer en mis planes por muy rico que sea Y te aseguro que no querría verte en el lado perdedor ¿Podrás reconsiderar tu decisión? Sí Me parece estupendo ¡Ya vienen! Y por último, pero no por ello, lo peor, la joya de mi corona Tiene que echarte todo clave La señora Imposible dice que está impresionada Pero no cree que pueda mantener esta clase de negocio durante mucho tiempo Oh, ¿y eso por qué? Porque usted tiene a los mejores artistas de la industria, así que... ¿Qué les impide irse a trabajar para la competencia? Pues le confieso que tengo un truco para eso Y la verdad es que tiene que ver con cómo manejo a mis empleados ¿Y cómo es eso? Pues como amigos, por supuesto Yo trato a todos mis empleados con el respeto que desde luego se merecen Oh, ¿y eso es todo? ¿Ese es su secreto? No hay... nada más No, solo amistad Pero tú lo sabes todo sobre la amistad, ¿verdad, Fluttershy? ¿Lo has sabido todo el tiempo? Nunca intentes hacer trampas a un tramposo ¡Sí! Pensaba que ya os habríais ido Aunque no hayamos conseguido pillarle, no está bien que ponga en contra a los ponis Eso es mezquino Puede que lo sea, pero es una mezquidad que funciona Al contrario que vuestro patético plan Prácticamente inventé el timo del comprador derrochador Pero debería estar impresionado Sois las únicas que han descubierto el secreto de mi éxito Es difícil mantener a mis empleados enemistados Pero mientras siga convenciéndoles de que soy su único amigo Todas las Pegasus seguirá siendo mía No podéis engañar a un poni como yo para que confiese Yo siempre voy un paso por delante Pues será mejor que mire por dónde pisa Porque acaba de pisar una confesión ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un momento! ¿Se ha oído bien? ¡Mejor imposible! Flim y Flam nos dijeron que usted adivinaría el timo del poni rico Y que en cuanto lo hiciera seguro que se pondría a presumir de ello Esto era parte del plan ¡Oh, no, no, no! ¡Amigos! ¡Escuchadlo! ¡No, no, no! ¡Lo puedo explicar todo! Creo que ya he explicado suficiente Querida ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo creer que casi consiguiera estropear nuestra amistad! ¡Y nuestro número! ¡Ya puede irse buscando a otros! ¿Qué? ¡No! ¡Volved aquí! ¡Volved! ¡Me vais a arruinar! ¡Soy Gladman, chicos! ¡Vamos! ¡No me hagáis esto! ¡Volved, por favor! ¡Os lo compensaré con creces! ¡Sale de escena! Supongo que el mapa no estaba tan averiado Si no llegas a ser por tu historial con Flim y Flam No habrías estado tan embeñada en buscar otros problemas Y no habríamos descubierto lo que Gladman se proponía Y si no llegas a ser porque tú querías demostrar el lado más amable de esos dos timadores No habríamos podido timar al timador Debe de ser una buena sensación emplear vuestras intrigas y engaños para hacer el bien De hecho, pensamos que ha sido una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida Exacto, una vez Oye, ¿qué quieren decir? Mientras se produce un ligero cambio en la dirección de este establecimiento Mi hermano y yo queremos garantizaros que seguirá siendo la cumbre del entretenimiento en las Pegasus Y por eso tenemos el placer de anunciaros Que os invitamos a todos a vivir la maravilla del Teatro Pone Fantástico Con entradas a la mitad de precio normal de admisión Y mientras apreciáis este histórico edificio totalmente desprovisto de artistas Os invitamos a usar el poder de vuestra propia imaginación para llenar el espacio sin coste adicional ¡Limmy Flam! ¡Limmy Flam!